Una de las figuras políticas más determinantes de la primera mitad del siglo XVI fue, sin duda, María de Hungría. Esta Habsburgo, hermana de Carlos V, fue reina consorte de Hungría y Bohemia entre 1515 y 1526 y, tras la muerte de Margarita de Austria, fue entre 1531 y 1555 gobernadora de los Países Bajos. Se le atribuyen las mayores habilidades políticas y una incidencia decisiva en sus hermanos, Carlos V y Fernando I, que permitió el dominio de los Austrias de prácticamente el continente europeo en su conjunto. Pero no solo identificamos a María de Hungría con el ejercicio del poder político, también fue una mujer de extraordinaria cultura, bibliófila y mecenas de las artes. Los libros, las pinturas, las esculturas, los tapices y demás que coleccionó estuvieron a la par al servicio de su personalísima curiosidad humanista y al servicio de la representación dinástica con la que estuvo comprometida. A ella, que poseyó ni más ni menos que las furias de Tiziano, el colosal cuadro Carlos V en la batalla de Mühlberg, se la considera constructora visual de la identidad política de su hermano, el emperador Carlos V. Si hubo un rasgo que definió la labor como promotora artística de María de Hungría, fue sin duda su capacidad para instrumentalizar el arte al servicio de los intereses políticos de su dinastía. Algo que quedará de manifiesto a lo largo de las diferentes obras que componen este itinerario, entre ellas esta soberbia escultura en bronce que María encarga a León y en 1549 tras el encuentro con el artista en la ciudad de Bruselas. Esta obra no se concibió de manera aislada, sino formando parte de un proyecto mucho más ambicioso, en el que María compartía protagonismo con otros nueve hombres y mujeres de la dinastía Asburgo. El lugar escogido para exhibir estas piezas era la galería del palacio de Vinch a las afueras de Bruselas. Allí estas diez esculturas de tamaño natural pretendían recibir a los mandatarios diplomáticos extranjeros a los que se pretendía de alguna manera abrumar con la formidable fortaleza de los Asburgo. Uno de los principales bastiones de esta fortaleza lo encarnaba la propia María de Hungría, quien como nos dice el obispo Richardot en el obituario celebrado a su muerte, se había ganado en toda Europa la reputación de poseer la mente más atenta y vigilante, así como la mayor capacidad en el arte de gobernar que cualquiera de sus contemporáneos. Esto es importante y muy significativo, especialmente si tenemos en cuenta que nos encontramos en un contexto en el que todavía tienen plena vigencia las teorías medievales que consideran que un gobierno ejercido por una mujer es antinatural, ilegal y contrario a las sagradas escrituras. Por eso la construcción de la imagen de poder de estas mujeres que desarrollaron funciones de gobierno es tan importante para legitimar su posición, para consolidar su autoridad y difundir su poder entre las Cortes del Renacimiento en Europa. ¿Cuáles fueron las estrategias trazadas por María de Hungría para construir su imagen de poder? María aunó su perspicacia política y su intuición artística para de alguna manera unificar su posición como reina viuda de Hungría desde 1526 cuando muere Luis, con su faceta como gobernadora de los Países Bajos, cargo que ocupa desde 1531. De esta manera veremos cómo a la muerte de Luis, María alternará siguiendo el modelo que había realizado previamente su tía Margarita de Austria, dos prototipos iconográficos bien diferenciados. El primero, el de joven esposa. María aparecerá representada como una joven de la corte, siempre acompañada de la figura de Luis, a pesar de que había fallecido, y así la veremos en numerosas medallas retrato, entre ellas la medalla que realiza Christopher Fussel en 1531, o las vidrieras de la Catedral de San Miguel y Santa Gúdula en Bruselas, incluso en los retratos que encargaba Norley en la década de los 30. El segundo modelo o prototipo es el que nos muestra María como noble viuda, como mujer fuerte de la Casa de Austria, como gobernadora de los Países Bajos. Este es el modelo que vemos en la escultura de Leoni, un modelo que será ampliamente reproducido por otros pintores del Renacimiento, desde Tiziano a Vermellem, pasando por el maestro de la leyenda de la Magdalena, Bernard Van Orley o Seyzenegger. Este prototipo iconográfico se caracteriza por tres rasgos definitorios que podemos apreciar en la escultura de Leoni. El primero es la renuncia a los adornos externos, que se ven limitados en las cruces griegas que adornan los extremos de la toca y el misal que sostiene María entre sus manos, elementos ambos que nos hablan de María como una persona piadosa, virtud fundamental de la mujer cristiana. En segundo lugar, la toca, la toca de viuda que cubre su cabello, anudada sobre su cuello y cae por delante formando una especie de estola. Esta toca, que recibe el nombre de Bulldain, se realizaba en seda blanca. Este es un dato importante, porque nos habla de la majestuosidad. La exclusividad de estas telas dotan de una cierta majestuosidad al personaje. Y en tercer lugar, el abrigo que porta, un abrigo con abertura frontal, cuyo cuello aparece ribeteado con unas pieles, que en el caso de María eran pieles exclusivas, normalmente Marta o Armiño, que no podemos apreciar en la escultura, porque no es policromada, es una escultura en bronce, pero que podemos ver en numerosos retratos de la época. Este abrigo, como digo, recibe el nombre de Chau y es una prenda característica de la zona del Sacro Imperio, y muy vinculada a su título de Reina de Hungría y Bohemia. Algo que también podemos apreciar en la base de la escultura, si nos fijamos, porque tiene una inscripción en la que dice, María de Austria reina, Luis de Hungría rey. Además, es importante señalar que este Chau estaba realizado en color negro, un color que acentuaba la solemnidad de la retratada, la majestuosidad de su porte, y además la vinculaba y la asociaba a los gobernantes masculinos de su dinastía, que utilizaban este mismo color para representarse. Realmente estos racos definitorios fueron los que definían su condición de mujer viuda y fueron los mismos que obligaron a Leoni a reprimir su tendencia al abigarramiento decorativo en las vestimentas. Leoni tuvo que solventarlo con unas medidas que fueron muy prácticas. Lo que hizo fue dotar a la figura de un leve contraposto y, por otra parte, gracias a los pliegues de ese Chau le imprimió un dinamismo del que carecen otras esculturas de Leoni, como por ejemplo la hierática representación de la emperatriz Isabel de Portugal. Muchos fueron los artistas que representaron este modelo de noble viuda, de mujer fuerte de la casa de Austria, de gobernadora de los Países Bajos, pero solo Tiziano y Leoni fueron capaces de aunar, de sintetizar la doble naturaleza del retrato de Estado en María, la real y la ideal. Fueron ellos los responsables de dotar al retrato de María de la fortaleza y de la dignidad, que según Erasmo eran las principales cualidades de la viuda cristiana. La Reina María realiza un encargo muy audaz al Leone Leoni, que consistía en la realización de diez esculturas de bronce de tamaño natural, representando a miembros de su familia. El destino de las esculturas estaba en una de sus estancias del Castillo de Bansch, en las proximidades de Bruselas, para formar una galería dinástica que tuviera ese valor de símbolo que tenían ese tipo de galerías familiares. La cuestión es que su fuente de inspiración estaba en el cenotafio del emperador Maximiliano en Innsbruck, un monumento funerario espectacular donde también había más de 28 esculturas de tamaño real en bronce de miembros de la familia del emperador, escoltando su figura orante en su última morada. La idea de utilizar la escultura y de utilizar el bronce era buscar el vínculo con la antigüedad clásica, en definitiva algo que formaba parte de la cultura del momento, de la búsqueda de la fama y de la perpetuidad. El proyecto quedará inconcluso y en el año 1551 y 1553 sabemos que Leoni está fundiendo la escultura del rey, del futuro rey Felipe II, pero cuando hace la entrega a la reina en el año 56 de esa escultura y de la escultura que representaba la propia reina, la galería de Bansch ya no podía formarse porque el castillo no existía, se había destruido en las guerras francoespañolas. Por lo tanto, la reina trasladó esas dos esculturas a España, cuando regresa a España y aquí las terminará su hijo, el hijo de Leone, Leone y Pompeo, que estableció aquí su taller y que dio fin a muchos de los proyectos iniciados por su padre. El modelo elegido para la representación del rey es un modelo heroico, un modelo a la clásica, vestido a la romana, con una armadura a la romana, pero también con elementos de actualidad, como puede ser la gola, que le da contemporaneidad a la escultura. De alguna manera se combinan esos elementos del lenguaje clásico y del lenguaje moderno en esa concepción que también está mirando a la estatuaria del momento, porque no cabe duda que hay evocaciones del David de Miguel Ángel, un artista que el propio Leone también reverenciaba. Los elementos ornamentales remiten a todo ese mundo clásico, representaciones de Hércules, de las tres gracias, representaciones de Mercurio, que también hacen gala de su papel como orfebre, como orfebre muy apurado y muy técnico. Todo eso se combina con ese lenguaje de la contemporaneidad y, por ejemplo, en la coraza, bajo la medusa que se oculta entre los pliegues del manto, ese símbolo de protección de la estatuaria clásica, aparece una representación de la Asunción de María que le da, otorga al rey, ese papel de defensor de la cristiandad, de defensor del catolicismo, también siguiendo un esquema, en el caso de la Asunción, tomado de modelos miguelangelescos. En definitiva, el origen de este proyecto tan insólito y tan espectacular, que no llegó a culminarse, pero del que nos quedan estas dos muestras, de las esculturas del rey Felipe del futuro, rey Felipe en aquel momento, y de la reina María, son una gran aportación al mundo histórico de la escultura y ahí tuvo mucho que ver la reina María porque todo esto surgió a partir de las diatribas que habían llevado a que se formara la dieta de Augsburgo en el año 1547, que, en definitiva, estaba dirimiendo quién iba a ser o quién iba a heredar el imperio. El hecho de mostrar al rey vestido a la romana era una apuesta, precisamente, por esa continuidad con el mundo imperial y por esa línea de sucesión que llevaba a ese mundo clásico y que se instrumentalizaba a través de una imagen muy específica. A finales de 1547, Tiziano abandonó Venecia con destino a Augsburgo, donde había sido reclamado por el emperador Carlos V. Allí volvió a reencontrarse con el emperador y conoció a distintos miembros de la corte imperial y de la familia imperial, entre ellos a una persona que iba a ser absolutamente decisiva para los siguientes años de la carrera de Tiziano. Esa persona era María de Hungría, reina viuda de Hungría, había sido la mujer de Luis II de Hungría, que murió en la batalla de Moax en 1526, hermana de Carlos V y gobernadora de los Países Bajos. La relación que entablaron entonces María de Hungría y Tiziano es una de las más fecundas entabladas entre un artista y una mujer patrona del Renacimiento. De hecho, cuando muere María de Hungría en 1558, es probablemente la persona en Europa que más obras posee del pintor veneciano. Entre esas obras figuraban cuatro enormes lienzos que han pasado a la historia del arte con el nombre de Las Furias. Se trata de cuatro lienzos de enorme tamaño que ilustran las penas, las vicisitudes, los tormentos padecidos en el Hades por cuatro personajes mitológicos, Tizio, Sísifo, Tántalo e Ixión, que habían osado rebelarse, retar, ofender a los dioses del Olimpo. Son obras que las encargó con un destino muy preciso, el Palacio de Vince a las afueras de Bruselas, lo que explica su tipología. Son unos lienzos de un tamaño muy grande y de una apariencia vertical. De ese conjunto de cuatro piezas sólo se conserva un original, Sísifo, y una réplica autógrafa realizada por Tiziano un tiempo después, Tizio, ambos en el Museo del Prado. Los otros han desaparecido, probablemente todos en el incendio del Alcázar de 1734, aunque hay noticias anteriores que nos hablan de que, probablemente, algunos de ellos ya habían llegado dañados y fueron sustituidos por obras de Sánchez Coello. Estas obras son importantes dentro de la carrera de Tiziano, son obras importantes dentro de lo que es el conjunto de la pintura mitológica del Renacimiento, pero son especialmente importantes para el tema que nos ocupa en este itinerario, y es desde el punto de vista de la mujer patrona de las artes. Lo primero que nos llama la atención de ellos es que, desde ese punto de vista, desde la mujer patrona, son obras absolutamente únicas, inusuales, totalmente excepcionales dentro del panorama del Renacimiento. Es verdad que había encargos de pinturas mitológicas, tanto por hombres como por mujeres, pero nunca una mujer había encargado cuatro lienzos que, si nos fijamos en ellos, por los dos que sobreviven, son enormes desnudos heroicos masculinos. Esto es algo que es absolutamente inusual. Había una serie de temas mitológicos que se consideraban más apropiados para mujeres patronas, pues aquellos que hablaban de la castidad, por ejemplo, el mito de Diana, pero unos desnudos masculinos de este tamaño, son los lienzos mitológicos probablemente más grandes del Renacimiento italiano, y desde luego los desnudos masculinos más grandes de todo el Renacimiento sean encargados por un hombre de una mujer, pues es algo que llama poderosamente la atención. Lo otro que nos llama la atención es que son obras con una clarísima intencionalidad política. María de Hungría fue, de alguna manera, de todo el círculo de la corte, la persona que tuvo más clara que las artes visuales, que la pintura en concreto, podían servir para reforzar los intereses dinásticos de los Habsburgo, y concretamente la política de su hermano. Estos cuatro condenados por haberse rebelado contra los dioses eran una alusión muy clara a los príncipes alemanes que se habían sublevado contra su hermano, el emperador Carlos V, y que éste había derrotado un año antes, en 1547, en la decisiva Batalla de Mulberg. El Museo del Prado custodia otros dos retratos singulares del pincel de Tiziano que pertenecían a la colección de María de Hungría. El emperador Carlos V a caballo en Mulberg y Juan Federico I de Sajonia. Estos dos retratos conmemoran de una forma muy, muy diversa el mismo acontecimiento, la victoria imperial sobre las tropas de la Liga Tesmalcalda, el 23 de abril de 1547, cuando el duque Juan Federico de Sajonia se tuvo que rendir al ser gravemente herido por una cuchillada en la cara. María de Hungría había participado de una forma muy activa en esta guerra. Se encargó de recaudar fondos y de hacer muchos de los preparativos, pero siendo una mujer no se le permitía ir al frente, estar al lado de sus hermanos luchando, por lo cual se tuvo que conformar con seguir cada paso de la campaña y de la batalla a través de relatos, de cartas, de enviados especiales. Acabada la guerra, coleccionó lienzos grabados y crónicas para conmemorarla. Es probable que estos dos retratos le sirvieran para poder ver, imaginarse de una forma muy precisa a los dos comandantes en este día fatídico. Pero también pudieron servir de modelos para incorporar en la gran serie de tapices que ella pensaba hacer para conmemorarla. De hecho, fue Carlos V quien solicitó a Tiziano que hiciese un retrato del duque Juan Federico de Sajonia sangrando, con la armadura que llevaba en el día de la batalla. Ya que no figura en ninguna de sus colecciones, ni sabemos que lo tuvo en su posesión, es posible que se lo regalara a la Reina María. Ahora bien, dado la calidad bastante inferior de este retrato, se ha pensado que es una copia del taller de Tiziano, que pudo ser una comisión de la Reina María o también un regalo del emperador o de algún ministro en la corte imperial. Es habitual insistir en la verisimilitud de este retrato. Sin embargo, Tiziano solo pudo tener enfrente de sus ojos la armadura que había formado parte del botín del emperador. No había visto a Juan Federico ni sabía precisamente dónde estaba esa herida. Esta imagen se ha visto como una imagen difamante, cuya intención era exhibirla para deshonrar a este rebelde que había sido derrotado. Otros historiadores nos instan a fijarnos en la dignidad que se le da a su persona y que esto no es una imagen difamante. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que María conocía al duque y era una hábil política que sabía de sobras, que no se podía deshonrar a un príncipe ya deshonrado por haber perdido la batalla y un príncipe que podía del día a la mañana pasar de ser enemigo a amigo del emperador, que es precisamente lo que pasó. Miguel Falomir lo considera un retrato de ocasión y esto encaja muy bien con este afán de dar a ver lo que ocurrió en un momento muy preciso. También explicaría el porqué se le dio tan poca importancia a este retrato una vez pasado este momento. En el caso del retrato ecuestre de Carlos V en Mulberg, no sabemos precisamente quién lo encargó. Pudo haber sido una invención, una idea del propio Tiziano. También pudo ser un encargo del emperador o de la reina María, pero lo único que sabemos es que estaba en la colección de la reina en 1556. Se ha insistido en los elementos verídicos de este retrato, ya que el emperador lleva la armadura, las armas y hasta el caballo, posiblemente, por lo menos tiene el mismo color que el caballo en el que había cabalgado hacia la batalla. Ahora bien, hay más de ficticio que de real en este cuadro, porque el día no había amanecido así de claro sino oscuro y con niebla. El emperador no estuvo en ningún momento solo. Además, esa mirada perdida en el horizonte no encaja para nada con los sentimientos que él mismo describió al comenzar la batalla. Aparte de eso, que su postura no encaja para nada con la postura del caballo. Como se descubrió en 2001, cuando se restauró el retrato, es evidente que Tiziano había cambiado totalmente la figura del emperador. Tiziano había pintado al principio al emperador en una posición mucho más verosímil, encogido, más rígido y mirando al espectador de frente. Y luego lo transformó, le alzó, le cambió, giró la cabeza hacia la derecha y giró la mirada también. Y esto, como explicó Carmen Carrido, le da mucha más dignidad y también idealiza al emperador. Y es precisamente esta postura y esta mirada perdida hacia el horizonte con esta dignidad de la forma que Tiziano pintó a la Reina María en un retrato que ella había encargado por estas mismas fechas. Por lo cual, yo barajo la posibilidad de que estas dos obras son comisión de la reina y que ella pudo haber concebido de ambas como una pareja, por la cual ella se asociaba de una forma muy directa con el emperador, con esta victoria, adquiriendo así de esta vez un poco de esa gloria reflejada. Y es precisamente esta idealización de la figura del emperador y la semejanza que tiene con la figura de la reina lo que también me hace pensar que pudieron ser los dos retratos, digamos, de memoria afectiva. Retratos para observarlos en un ámbito privado y no retratos de estado. De hecho, no sabemos que la reina, pero tampoco su heredero, Felipe II, hubieran exhibido este retrato en salones públicos. Eso solo ocurre en 1623 cuando se cuelga en el salón principal del Alcázar madrileño. Y es a partir de ese momento cuando se da a conocer este retrato, cuando realmente adquiere un impacto, una importancia que ha llegado hasta nuestros días. Pero por entonces ya había perdido la conexión, ese nexo absolutamente fundamental de que había sido un retrato de una mujer, de una auténtica mecenas, que fue María de Hungría. María de Hungría reunió a lo largo de su vida retratos y entre ellos hubo algunos que heredó de su tía Margarita de Austria y otros que ella misma consiguió reunir. Entre aquellos que entraron en la colección de María en su propia vida hay una repetición autógrafa del retrato de Felipe II con armadura que conserva el Museo Nacional del Prado. Este retrato repite un original que había sido pintado por Tiziano durante la estancia en Habburgo del artista, directamente ante la persona del entonces príncipe Felipe, y que se repitió por el propio Tiziano en dos ocasiones. Una de las repeticiones fue a parar a manos de la propia María y otra se envió al cardenal Antonio Perrenos de Gran Vela. Según el propio testimonio del príncipe Felipe, el retrato había sido hecho con priesa, es decir, con una cierta celeridad. Esa celeridad habría que entenderla como una expresión propia del espíritu pictórico de Tiziano, mucho más libre y suelto, de aquello que acostumbraban los artistas flamencos con los que convivían más habitualmente los miembros de la familia imperial. Estando en manos de María, esa repetición de Tiziano fue usada con fines políticos, puesto que se envió a la corte británica para que María Tudor pudiera conocer al que era su prometido, Felipe, y ante la visión del retrato se le hizo saber a la reina que el heredero de la corona española presentaba ya una imagen algo más madura, más varonil, de lo que el retrato había captado. Y esto era un elemento sustancial, puesto que la reina, María Tudor, aventajaba en edad al que iba a ser su esposo. María de Hungría demuestra en su trayectoria como coleccionista y promotora una clara evolución de su propio gusto. Partiendo de los parámetros del mundo flamenco en los que había crecido, inspirada también por el modelo de su tía Margarita, ella se había rodeado de artistas de esa procedencia y había reunido obras características de la producción de los mismos. A partir de la década de 1540, la propia María decidirá también introducir el coleccionismo de autores italianos, como el propio Tiziano, o también Leoni, y de esta forma su colección de arte se complementó con las novedades que la península itálica estaba produciendo por entonces en el ámbito artístico. En este sentido, y por lo que se refiere al retrato, en la Italia del Renacimiento se produjo una gran maduración y diversificación de este género, que tuvo que ver con nuevas tipologías, que tuvo que ver con nuevos formatos. Y es por eso que, en una fase ya avanzada de su vida, María, sobre todo, encargó retratos de cuerpo entero, como este que aquí comentamos, relativo a Felipe II, entonces Príncipe, y también retratos de tres cuartos. Mientras que, con anterioridad, los formatos que habían captado su atención como coleccionista eran, sobre todo, formatos de media figura siempre circunscritos a la estética de autores de la órbita flamenca. Esa apreciación del conjunto de retratos que caracterizó la decoración de su residencia en los territorios de Flandes, puede también, de algún modo, ser palpable en la elección que ella hace cuando regresa, en 1555, a la península ibérica. Deja toda una serie de retratos que podían considerarse ya anticuados, en cuanto a su estilo, en Flandes, y trae consigo aquellos más modernos. En este sentido, pues, abruma el número de retratos de Tiziano, hasta 19, que estuvieron en posesión de María, ya en esos últimos años de su vida, en la península ibérica. Hasta aquí hemos visto un grupo de obras de carácter profano. Los bronces de Pompeo Leoni, el retrato ocuestre de Carlos V, los retratos de Felipe II y del lector Federico de Sajonia, las furias pintadas por Tiziano, ilustran, todas ellas, el compromiso de María de Hungría con la política de propaganda visual de los ausmuros. Ahora nos vamos a enfrentar a una obra realmente distinta, en cuanto a género, a una obra religiosa, como es el descendimiento de Roger van der Weyden. Una obra que fue pintada para el gremio de Ballesteros de Lovaina y que María de Hungría adquirió para que embelleciera su capilla del fastuoso Palacio de Bench. Varios son los motivos que pudieron animar a María a adquirir esta obra. En primer lugar, motivos de tipo estético. María fue una ferviente admiradora de la pintura flamenca y lo demostró encargando obras a maestros coetáneos como Bernard Van Orly o Michael Coxie, e incluso mostrando su interés para adquirir piezas que correspondían a los primeros maestros de este movimiento, como la Virgen del canónico Van der Paele de Jean Van Eyck, que finalmente no pudo adquirir. También, naturalmente, hay motivos de tipo devocional. En el retrato que hemos visto antes de María, realizado por Pompeo Leoni, vemos que lleva un misal. Y este misal es como una metáfora, naturalmente, de sus inclinaciones religiosas, unas inclinaciones muy acentuadas y que le llevaron a coquetear con los movimientos incluso reformistas. Sabemos que María fue amiga o tuvo una relación personal con Erasmo de Rotterdam, quien le dedicó incluso una obra como La viuda cristiana, en 1529. Y también con el mismo Martín Lutero, de quien pidió que se compusieran una serie de obras musicales inspiradas en sus salmos. Estas amistades peligrosas, desde una perspectiva del cristianismo ortodoxo, pusieron en prevención, naturalmente, a sus hermanos Carlos V y Fernando I, pero nos ilustran bien sobre la adscripción de María al humanismo cristiano, a los movimientos derivados de la devotio moderna. Y, en este sentido, cuadran perfectamente con el espíritu de una obra como es El Descendimiento, pensada para evocar, para transmitir las reacciones emocionales, psicológicas, de una serie de personajes que asisten a este momento increíblemente dramático que es El Descendimiento del cuerpo muerto de Cristo. Pero también es una obra que pone de relieve otro aspecto, el coprotagonismo de la Virgen, de la Madre de Dios, en todo este momento, en todo el plan de la redención, podríamos decir. Se presenta a María como corredentora, puesto que lo que vemos en la obra es, precisamente, ese desmayo físico, esa muerte casi física de la Virgen junto a la de su hijo. Por todo esto, por los motivos estéticos, pero también por estos motivos devocionales y, sobre todo, por este protagonismo femenino de María, de la Madre de Dios, es evidente que nuestra protagonista, María de Hungría, debió sentir para esta obra una especial predilección y explica bien el porqué de que la eligiera para presidir un lugar tan emblemático como fue su capilla personal. Todo esto hace de este conjunto algo excepcional y nos habla también de una persona, María de Hungría, que debe figurar por derecho propio, no solo entre las mujeres más importantes como patrona de las artes, sino entre los patronos de las artes más importantes con independencia de su sexo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.